Siempre te dije Siempre te dije que no te iré a buscar Si te vas de mi lado no te iré a buscar Si te has ido por gusto por ti no he de preguntar Por tu gusto te has ido y por tu gusto te has de quedar Por tu gusto te has ido y por tu gusto te has de quedar Que te vaya bien, que te vaya bien mi vida Que te vaya bien mi amor Quiero que no me recuerdes que yo te sabré olvidar Quiero que no me recuerdes que yo te sabré olvidar Que te vaya bien, que te vaya bien mi vida Quiero que no me recuerdes que yo te sabré olvidar Quiero que no me recuerdes que yo te sabré olvidar Ay pero mira que te vaya bien Mira que te vaya bien Adiós cariño, adiós mi querer Mira que te vaya bien Si no te vas no te llamaré Mira que te vaya bien Adiós aquí tú, adiós mi querer Mira que te vaya bien Mira que te vaya bien Ay pero mira que te vaya bien Ay pero mira que te vaya bien Mira que te vaya bien